Que onda chau, soy H2O3N9PACA, estamos aquí de vuelta con los desafíos de la semana número 6 Vamos a hacer el desafío de los gnomos, gnomos helados, busca 7 gnomos helados Está muy muy fácil, prácticamente todos están en la zona de la nieve En estos momentos te estaré poniendo el mapa de las ubicaciones exactas Está muy sencillo, este mapa me ayudó muchísimo Y prácticamente es las ubicaciones que te voy a enseñar Si te da flojera, si no te dan ganas de checar, quieres ver nada de las ubicaciones O prácticamente te da hueva ver el mapa, yo te voy a llevar a estas ubicaciones que están marcadas en este mapita Para que sepas dónde es exactamente Pero bueno, si el video te gustó y te ayudó, te sugiero que te suscribas, actives la campanita Compartas con todos tus amigos, conocidos, con toda la gente conocida Porque hay muchos que ven los videos y nos están suscribiendo En verdad eso me ayuda muchísimo, aparte es gratis, no te cuesta nada, no te quita nada Simplemente es picar un botón, picar el otro botón de la campanita y con eso estaríamos listos Pero bueno, quizás más tarde estaremos en directo terminando los desafíos restantes de esta semana Están fáciles, no están nada complicados Pero ahí veré, ahí veré Si activas la campanita te llegará la notificación de que estamos en directo haciendo los desafíos Pero bueno, ahora sí, pasemos a las ubicaciones La primera ubicación es aquí en la cueva del Yeti Prácticamente donde terminamos la pantalla de carga de la semana pasada Está aquí al ladito de las escaleras de la cueva del Yeti Está aquí, muy sencillo de encontrar Muy sencillo de encontrarlo, está prácticamente aquí Como puedes ver, aquí hay creo que tres cofres Arriba hay uno, hasta arriba hay uno antes de entrar a la cueva Está muy, muy fácil de completar esta estación El siguiente desafío es aquí en Pico Polar En la parte de abajo donde están las tirolesas Está muy, muy, muy sencillo también de encontrar Como puedes ver aquí te lo estoy marcando en el mapa para que nada caigas Ahí está Pico Polar arribita de nosotros Y es muy sencillo, simplemente te acercas Lo tomas y completado La siguiente ubicación es aquí en el pueblo vikingo Prácticamente en este pueblo vikingo Aquí en la parte donde están todas las grietas O aquí en la parte de arriba del pueblo vikingo Está muy, muy sencillo de encontrar Muy fácil, lo tomas y listo Ya llevamos tres, tres de siete Vamos bien La siguiente ubicación es aquí a un costado de Villa Vivaracha Prácticamente en medio de aterrizaje y de Villa Vivaracha Está aquí en esta como montañitas Aquí donde hay muchas como piedras de nieve Muchas piedras cubiertas de nieve Entonces está muy, muy fácil Te lo estoy marcando todo en el mapa para que lo veas Y caigas aquí directo La siguiente ubicación nos dirigimos Hacia Este, hacia el A un costado del aeródromo En medio del pueblo vikingo Y el aeródromo al lado izquierdo del mapa Prácticamente todas están en las zonas de nieve Todas, todas, todas Las ubicaciones de estos gnomos Están en la zona de nieve No hay, pierde Es aquí donde está esta casa Como puedes ver está un Un caramelo ahí arribita Y está pico polar Está aquí justamente donde está este pequeño bosque ¿No? Está muy, muy sencillo Ya llevamos cinco de siete La siguiente ubicación es aquí en pisos picados Prácticamente en esta montaña Que está enfrente de pisos picados Está muy sencillo Al lado de esta caravana Nada más lo tomas Y con esto ya llevaríamos seis de siete Nos faltaría uno Que yo creo que esta ubicación es la más sencilla La que todos conocemos Y es este árbol gigante Aquí que se encuentra en el mapa ¿No? Prácticamente este árbol gigante Que todos hemos picado en algún momento Que todos hemos recolectado materiales con este árbol Aquí está el último gnomo De estas ubicaciones No sé si haya más Más gnomos ubicados en otras Que no estén en la zona de nieve Pero estas son las ubicaciones más sencillas Pero bueno Si el video te gustó Y te ayudó Te sugiero que te suscribas Porque hay muchos que ven los videos Y nos están suscribiendo Pero bueno Ahí se los dejo Es muy fácil A mí me ayuda muchísimo Es gratis Compartan con todos sus amigos Conocidos con toda la gente que conozcan Activen la campanita Y yo te veo en el siguiente video con más Bye